Experimenta diputada local el despotismo y malos tratos que el personal de la Procuraduría de Justicia del Estado brinda a la ciudadanía, pues al acudir a dichas instalaciones a interponer una denuncia, vivió en carne propia los tratos que a diario recibe la población por parte de estos funcionarios. Fui a poner mi denuncia, me atendió un ministerio público, el señor Santos Calderón, que por cierto nos atendió muy muy mal, fuimos otra compañera y yo a poner una denuncia, me presenté como una ciudadana cualquiera, me puse a esperar en la fila, la persona esta realmente no estaba haciendo nada, me hizo esperar dos horas, él no estaba haciendo nada, ya cuando me atendió, pues me trató muy mal, ni siquiera me quiso tomar la denuncia, que porque lo que yo estoy denunciando, pues no es un delito para él. Recordó que Gaspar Armando García Torres, al rendir protesta como Procurador de Justicia en la entidad, prometió que lo primero que se debería erradicar eran los malos tratos por parte del personal de esta dependencia hacia la ciudadanía, promesa que con las constantes denuncias de los quintanarruenses ha comprobado que continúa pendiente. El Procurador de Justicia que es verdad que delante de todos nosotros los diputados se comprometió a que su equipo de trabajo iba a ser un equipo realmente capacitado, realmente con estas características de servir a la gente y de no estarlos tratando con la punta del pie como hemos visto que han tratado. Agregó que son constantes las quejas de la ciudadanía y principalmente de los habitantes de las zonas rurales, que por algún motivo acuden a la Procuraduría General de Justicia del Estado y son atendidos con despotismo y maltratos por el personal que ahí labora, como es el caso del Ministerio Público Santos Calderón. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.